Necesito la luz de Jesús. No existe ministerio sin carácter y sin sencillez. La verdad de la sencillez es la que nace de corazón. Dios nos ha dado una mente nueva para pensar y ser creativos. Hay que callar de nuestro interior las voces internas negativas, que no dejan avanzar y producen miedos. Tienes que ser rápido en aprender al Señor. No te podrás liberar si no aceptas la palabra de fe. La verdad del mensaje no es ofenderte, es liberarte. Nos dibujaron un cristianismo de cristiandad, ecuménica, de rosas y felicidad. Pero realmente el cristianismo verdadero es cuando comienza a suceder cosas como un esfuerzo detrás. Dios hace llamamientos para su propio propósito y no para el nuestro. Organiza sus planes y los haces más grandes para que Dios los haga. Reprendes el mensaje del pastor ungido y lo corriges. Eso es muy peligroso. Pues bueno, tienes que entender que todos los libros de la Biblia se personificaron en Jesús. Cristo vino del linaje de Sem, de donde viene el nombre de los semitas, cuando se declara a Israel como pueblo de Dios. El mundo está bajo el maligno y sabemos que hay pejonas con carácter difícil de tratar. Quien nos controla las huestes de maldad que bajan de la cuarta dimensión, segundo cielo, y bajan de la tercera dimensión aquí en la tierra. Estos espíritus han cambiado la mentalidad de las pejonas, empezando por las escuelas con los más pequeños. Ahora bien, ¿quiénes son en todos los que pertenecen a la raíz de Sem? ¿De dónde vino Jesús? Aquellos que aman la palabra y esperan celasamente a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!